Quiero bailar, peleando toda la noche, con las babies Quiero brindar, por un amor que nunca fue, sorry babies Por la niña buena, por la niña mala, y por esa amiga que se vuelve mala Por un lunes largo, que se me falta, pero llegas bien, feliz y me siento Ay, ay, mira que ahí me espera, la gente se entera, que yo soy soltera de vuelta Ahora y la noche entera, con todas mis nenas, dicen que la vida es buena Buena es, de fiesta con la casa llena, otra vez, saben por qué la vida es buena Buena es, de fiesta con la casa llena, y este coro que te llevo a ver Quiero bailar, peleando toda la noche, con las babies Quiero bailar, con una marqueta fue, con tus babies Con las babies La 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 la, lilii, la lia la lara Con las babies Con las babies Que la calleis, la gente se entera, que yo soy soltera de vuelta En la calle sentiera Quiero bailar, porque la vida es buena Fuera es, de fiesta por la casa llena Otra vez, salí porque la vida es buena Fuera es, de fiesta por la casa llena Y este coro que te llegue otra vez Quiero bailar, doyendo toda la noche Con las baby Quiero brindar, con un amor que nunca fue Con las baby Con las baby Con las baby ¡Vamos a ver a todo el mundo! 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 ¡Vamos a ver a todo el mundo!